El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy 17 de septiembre, recordamos a... San Roberto Belarmino Cardenal. Roberto significa... El que brilla por su buena fama. Este santo ha sido uno de los más valientes defensores de la Iglesia Católica contra los errores de los protestantes. Sus libros son tan sabios y llenos de argumentos convencedores, que uno de los más famosos jefes protestantes exclamó al leer uno de ellos. Con escritos como este estamos perdidos. No hay cómo responderle. Un hombre de buenos presagios y que huyendo de altos cargos, por ser sobrino de un pontífice, podía esperar obtener muy altos puestos. Y a ello aspiraba. Pero su santa madre le fue convenciendo de que el orgullo y la vanidad son defectos sumamente peligrosos. Y cuenta él en sus memorias. De pronto, cuando más deseoso estaba de perseguir altos cargos honoríficos, me vino de repente a la memoria lo muy rápidamente que se pasan los honores de este mundo. Y la cuenta que todos vamos a tener que darle a Dios. Y me propuse estar de religioso, pero en una comunidad donde no fuera posible ser elegido ni obispo ni cardenal. Uno de los peores sufrimientos de San Roberto Belarmino durante toda su vida fue su mala salud. Se convirtió en un gran conferencista como joven. Un escritor con éxito inesperado, después de haber sido profesor de la Universidad de Lobaina y en varias ciudades más, fue llamado a Roma para enseñar allá y para ser rector del colegio mayor de los padres jesuitas en la capital. Poco antes de morir escribió su testamento que lo poco que tenía se repartía entre los pobres, lo que no alcanzó sino para costear los gastos del entierro, que sus funerales fueran de noche para que no hubiese tanta gente y se hicieran sin solemnidad. Pídele a Dios que nos envíe sabios defensores de la iglesia, que nos ayuden a librarnos de los ataques y errores de los protestantes. ¡Gracias por ver el video!